Gracias, señor presidente municipal de la Semana Nacional de Salud, doctor Rogelio López González. Señor presidente municipal de Zabatiedra, honorables regidores, cuerpo de gobierno, padres de familia y público de general que nos acompañen, el día de hoy es un honor nuevamente estar con todos ustedes a nombre del señor secretario de Salud para llevar un nuevo mensaje a toda la comunidad de Salvatierra que nos apoyen en esta primera Semana Nacional de Salud que como ya se citó tendrá verificativo desde el sábado 16 y terminaremos el viernes 22 del presente mes. Nuestro objetivo principal es nuevamente cubrir a todos nuestros niños con un sistema de vacunas que los haga cada día más sanos y que ellos puedan desarrollarse plenamente en sus diferentes actividades cotidianas que tienen. Nuestra primer meta es aplicación de vacunas a BIN, que es la que ustedes conocen como poliomielitis.